Hola amigos de Cocinando en Ténis, receta súper rápida, puré de papa. Para eso necesitamos tres papas, un diente de ajo, una cuchara de mantequilla, una taza de leche, una pizca de sal, tres tazas de agua, una olla y queso parmesano. Procedemos a pelar y a cortar nuestras papas. Importante, no olvidemos la sal en nuestra agua. Donde las vamos a cocinar, nosotros adicionamos un diente de ajo para que quede más rico. Aproximadamente 25 minutos después de estarse cocinando, sacamos el agua y procedemos a pisar nuestras papas. Vamos a agregar la mantequilla y la leche. Una vez todo esté muy bien incorporado, lo vamos a pasar a nuestro molde. Y le ponemos la cantidad de queso parmesano que queramos. Importante, debemos precalentar nuestro horno. Una vez esté a la temperatura correcta, pasamos a hornearlo. Le damos un tiempito y vemos que se genera nuestra costa de queso parmesano. Dejamos que se refresque un poco, luego pasamos a cortar y lo más importante, servir. Esperamos que esta receta te haya gustado. Importante, si quieres que te quede más quesudo, puedes ponerle capas de queso mozzarella. Ahora sí, a disfrutar en familia. Dale like, comente y comparte. Y lo más importante, envíanos las fotos de cómo te quedó. Nos vemos en una próxima. ¡Chao!